Buenas tardes, muchas gracias Fernando. Para mí es ante todo un honor impensado compartir este escenario con profesores como el doctor Nipso Endra. Realmente es un verdadero honor estar hoy acá con su compañía. Muchas gracias y a los doctores Estefan y Jorgen. Muchas gracias. Bien, la idea es más o menos hablar de un tema en el cual hemos avanzado en dificultades realmente para poder tratar de manera adecuada el helicobacter, el helicobacter pylori es la infección más común del mundo y además representa, como el doctor Bedoya nos decía, el riesgo de una incidencia de cáncer cuatro veces superior en áreas donde la prevalencia, como en nuestro caso, es superior al 70%. Es una prevalencia de cáncer supremamente alta y también de infección por helicobacter. Entonces, esta infección representa un verdadero reto para nosotros poderla manejar y es lo que vamos a discutir en la tarde de hoy. Desde luego no hay discusión sobre qué paciente tratar porque ya los consensos nos hablan que frente a la infección la posibilidad de tratarlo debe ser siempre presente en todos los pacientes. La erradicación se debe realizar principalmente entonces con un tratamiento inicial de primera línea. Nos han planteado la posibilidad de hacer cultivos y por supuesto de hacer pruebas de carácter molecular de tipo PCR que nos permitan aclarar cuál es la susceptibilidad y resistencia de las bacterias. Sin embargo, esto realmente no es costo efectivo y representa una carga económica supremamente alta para cualquier sistema. De tal manera que la selección inicial debe ser de un IVP más antibióticos que deben ser seleccionados de acuerdo a la resistencia. Con respecto al IVP sabemos que hay situaciones muy particulares que están influenciando su selección. Este es un estudio que se hizo en la Universidad Tecnológica de Pereira en la cual se encontró una prevalencia bastante alta del 83% del citocromo P2-19 que es un citocromo responsable del metabolismo rápido de los IVP lo cual implica entonces necesariamente que necesitamos dosis elevadas de IVP para alcanzar una inhibición del ácido profunda de tal manera que se facilite la replicación bacteriana y se obtenga entonces una mayor sensibilidad a los antibióticos. De otra parte también hay que recordar que las vías de metabolismo hepático afectan especialmente al esomeprasol, al lanzoprasol y al omeprasol pero hay algunos otros como el raveprasol que también requiere dosis altas pero que no comparte las mismas vías del metabolismo hepático. Actualmente ya se encuentra al menos en avance el uso del bonoprasan que es un inhibidor competitivo del potasio y que ha permitido alcanzar tasas bastante altas y muy importantes de erradicación alrededor del 92 al 98% lo cual pues representa realmente situaciones muy satisfactorias para el tratamiento de la bacteria. Entonces desde el punto de vista de resistencia pues es una resistencia realmente muy importante, significativa que estamos viendo en el país especialmente con el metronidazol, la claritromicina y la leofloxacina afortunadamente con la moxicilina hemos tenido tasas de resistencia realmente bajas que permiten su utilización en casi todos los esquemas. La resistencia además tiene la particularidad de que es creciente y año tras año esas tasas se van elevando lo cual va a representar además un problema epidemiológico bastante severo. La resistencia es sorprendente dada la capacidad que tiene el helicobacter de poder generar mutaciones en los distintos tipos de exposiciones que se presente y prácticamente para cada uno de los antibióticos existe una mutación que representa una resistencia claramente establecida para ese antibiótico. Desde Mastricht 4 ya se pudo establecer que el tratamiento debe ser prolongado al menos a 14 días lo cual nos permite entonces una respuesta mucho más alta a las actualmente conseguidas. Entonces lo que queda para la segunda línea de tratamiento siempre va a ser probablemente la adición de dos antibióticos que no hayamos usado en el primer esquema y también la adición del bismuto que ha representado aumentos muy satisfactorios en las tasas. Esta es una experiencia de la vida real en un centro especializado de gastroenterología en Bogotá se revisaron alrededor de 519 pacientes y el 61% de los pacientes fueron sometidos al esquema de terapia triple más o menos el 16% fueron llevados a terapia secuencial y a terapia con bismuto. Entonces fíjense ustedes cómo verificado el tratamiento con urea marcada en aliento se encontró cómo la respuesta fue negativa con la terapia triple en un 82% con la terapia con leofloxacina en un 84% y con la terapia secuencial en un 80%. Todas en realidad son tasas que no cumplen los estándares deseados por los consensos para alcanzar una erradicación satisfactoria. Entonces ante esa posibilidad pues quedan las terapias de salvamento que es una consideración que debemos tener presente especialmente la fura solidona, el bismuto y algunos IVP nuevos como el bonoprasan que estamos esperando y en particular la rifautina pero que no está disponible en el país. Se han planteado entonces opciones como intervenir el biofilm quizás con N-acetilcisteína sin embargo las experiencias aún no son realmente satisfactorias y los probióticos que son una alternativa que está dentro de las posibilidades de mejorar aquellas terapias. La vacuna aún no logra las inmunogenicidades necesarias para obtener un resultado satisfactorio. Los probióticos tienen experiencias ya más o menos clínicas establecidas a través de metanálisis hemos podido encontrar que sus resultados muestran realmente la posibilidad de obtener tasas de mejorar las tasas de erradicación que oscilan entre un 8 y un 12 por ciento y además también mejoran los eventos adversos de tal manera que podríamos utilizarlos de manera muy satisfactoria. Se ha propuesto dentro de estas posibilidades el lactobacillus reuteri que es una sustancia extraída y obtenida de este probiótico y que se une formando unos coagregados que permiten disminuir la densidad de la población bacteriana del helicobacter. Esa unión se logra a través de unos glicolípidos que se encuentran en la pared del lactobacillus reuteri y que se une a algunas glicolípidos o glicoproteínas del helicobacter en particular la CialoGM1 y las sulfatidas. Esa unión permite de manera mecánica obtener un arrastre y un aclaramiento del helicobacter y una disminución de la población bacteriana lo que facilitaría la actividad de los antibióticos. Desde luego no es una terapia única, es una terapia adyuvante. Esta es una experiencia que permite lograr el aclaramiento parcial del helicobacter cuando se da de manera única y ahí por ejemplo en este caso las experiencias en laboratorio que permiten ver el helicobacter a través de fluorescina y el lactobacillus reuteri cuando se une forma un coagregado que incluso macroscópicamente es visible. Este coagregado permite la salida de la bacteria y la disminución de su densidad bacteriana. Ha sido demostrado ya en adultos cómo se obtiene una disminución basal de la urea marcada en aliento luego del tratamiento de dos semanas con este tipo de producto. Y lo interesante además es que se observa que hay una permanencia a lo largo de 12, 24 semanas después del tratamiento de dos a cuatro semanas. Hay experiencias clínicas controladas que nos permiten demostrar que su asociación con las terapias triples, estándar, amoxicilina, oleofloxacina con sus respectivos IVP logran una disminución de la tasa, una mejoría de la tasa de erradicación y una disminución de los efectos colaterales. De otra parte también se ha podido encontrar que la utilización logra unas tasas de erradicación que pueden ser hasta del 95% utilizado en cuatro semanas junto con la terapia estándar o triple durante los 15 días. Esto además ha logrado en este gráfico de radar como la mejoría del estado general del dolor epigástrico y de incluso las condiciones emocionales del paciente se muestra una mejoría en esos aspectos utilizando este tipo de terapia. Ya hay también algunas experiencias particularmente en China donde se está utilizando este tipo de terapia especialmente previo al tratamiento y luego durante la terapia de helicobacter y antibióticos. Y en Rusia también se está desarrollando otra experiencia que está en la actualidad en curso en la cual se suministra el cotratamiento inicialmente y luego 15 días o dos semanas posteriores a este tratamiento. Entonces, en realidad se trata de una experiencia que podría tener un muy buen efecto de los consensos internacionales. Mastricht V lo recomienda como una alternativa de tratamiento especialmente el uso de estas cepas de lactobacilos que podrían mejorar las tasas de erradicación y que podrían disminuir los efectos colaterales de los medicamentos utilizados en la terapia. La guía colombiana de la Asociación Colombiana de Gastroenterología también tiene una recomendación débil a favor de la utilización de probióticos que podrían ser recomendables como terapia coadyuvante en la erradicación del helicobacter. Entonces, en conclusión, hemos visto que hay algunas posibilidades de tratamiento que están disponibles para poder mejorar las tasas de erradicación del helicobacter y que tenemos que tratar de seleccionar adecuadamente el IVP, producir una inhibición profunda de la secreción de ácido, seleccionar los antibióticos de acuerdo al espectro de resistencia o susceptibilidad misma que tenga y tener en cuenta algunas posibilidades, en particular los probióticos que tienen algunas indicaciones especiales que podrían contribuir a disminuir las tasas de erradicación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor David Páramo por su magnífica conferencia. Antes de pasar al receso, me permite...